Para empezar, el costo de este pase es de 1295 RP, esto nos va a salir en 300 pesos aquí en México y 10 dólares en NA y en LAS, por aquello de que no alcanza con el paquete de RP de 5 dólares, ya que ese solo tiene 7100 RP. En la parte final de este video te voy a hablar de los paquetes especiales, que contienen características únicas que solo podrás conseguir con estos paquetes. Sin más, acompáñame a ver todo lo que contiene este nuevo pase. Si eres pobre como yo, podrás conseguir gratis 3 gestos. 3 gestos aleatorios, 3 huevos de mini leyendas de la serie del 1 al 7 y un huevo festival de las bestias 2021. Estos huevos contienen variantes de las mini leyendas en modo deleite o bestia lunar, siendo Shisa deleite y Shisa bestia lunar. Furicuerno deleite y furicuerno bestia lunar. Pachong deleite y Pachong bestia lunar. A diferencia del pase anterior, aquí no nos van a dar arenas gratuitas, lo cual es muy triste. Por otro lado, si tienes la posibilidad de comprar este pase, vas a obtener 360 fragmentos de estrella. Los fragmentos de estrella los usas para subir de nivel una mini leyenda. El costo para subir de nivel varía de una mini leyenda a otra. Vale lo mismo subir de una estrella a dos que de dos a tres estrellas. Es decir, el costo en fragmentos estrella solo varía entre mini leyendas. Una vez que eliges qué mini leyenda quieres subir de nivel, te va a salir lo mismo subirla de uno a dos que de dos a tres. Hay mini leyendas que no pueden recibir fragmentos estrella. Estas son aquellas mini leyendas especiales o de premios que dieron en su momento. Por ejemplo, el espíritu del dumpling que te van a dar en este pase no tiene más niveles, así que no podrás darle fragmentos de estrella. Te dejo toda la información al respecto en la descripción del video. Además te llevarás tres gestos aleatorios. Cuatro huevos de mini leyendas del nivel 1 al 7. Cinco huevos de festival de las bestias 2021. Un huevo de mini leyenda legendario serie 1 a 7. Leyenda legendaria. Más redundante imposible. La mini leyenda el espíritu dumpling. Además de la mini leyenda campanito de porcelana. De una estrella y de dos estrellas. Tres gestos. Salsa maravillosa. Aplastados. Y te toca. Tres arenas. Muelles, balcón y plaza del club. De deleite lunar. Doce cabum. Carga de dragón. Avalancha de monedas. Nube de nimbo. Y locura de hongos. En sus tres niveles. Todo esto se ve increíble. Pero para poder canjearlo vas a tener que jugar muchas partidas para subir de nivel. Ya que estas recompensas están repartidas en 42 niveles. 45 si compraste el pase. Para subir niveles ocupas experiencia. El primer nivel ocupa 100 puntos. Después aumenta a 200. Y así hasta que cada nivel ocupe 600 puntos de experiencia. Si compraste el pase. Los últimos tres niveles requieren 1000, 2000 y 3000 puntos de experiencia respectivamente. La experiencia se gana jugando partidas normales o ranked en TFT. Mientras más arriba quedes en la posición final. Más experiencia ganarás. Cada semana el juego te regalará misiones. Con diferentes dinámicas. Jugar con facciones como sectarios o peleadores. Subir de nivel a una unidad de coste 5. Cosas de ese tipo. Estas misiones dan entre 200 y 500 puntos de experiencia. En mi opinión se gana más experiencia jugando estas misiones. O para estas misiones. Que de estar jugando todo el día partidas de Teamfight Tactics. Te voy a dar un tip. Juega más cómodamente en tu celular. Ya que si usas la misma cuenta de Riot. Te van a contar igual las partidas para tus puntos de experiencia. Para completar misiones y obtener recompensas. Si vas a jugar en el celular. No uses tu cuenta de Facebook o de Google. Mejor vínculate con una cuenta creada directamente en la página de Riot Games. Y si te facilita loguearte con estas redes sociales. Solo vincula tu cuenta de Riot con ellas. Justo el día de ayer se reiniciaron los niveles. Pero si alcanzaste al menos el nivel oro en partidas clasificatorias. Te van a regalar una mini leyenda. Aún no estoy seguro cual sea. Pero llegará en el parche 11.3. Es posible que al hacer una misión no te aparezca como completada. Esto es completamente normal. Sucede de vez en cuando. Y se resuelve en unos minutos u horas. Juega otra partida y cuando salgas seguro ya se actualizaron los avances en las misiones. Así que tú tranquilo. Si no estás seguro de comprar el pase. No tienes dinero para comprarlos ahorita. O estás esperando a ver si ganas el sorteo del canal. No te preocupes. Tu progreso en los niveles seguirá igual una vez que lo compres. Por ejemplo. El pase anterior. No lo compré hasta que tenía completa la misión 42. Y ya que vi que tenía tiempo para completar las últimas tres misiones. Entonces fue que lo compré. Así que mi recomendación es la siguiente. Sigue jugando. Tienes 94 días. Al menos al momento de grabar este video. Para avanzar niveles. Tómate tu tiempo. Y si ves que avanzas bien. Ahora sí invierte en el pasecito. Por cierto. El conteo regresivo está en el apartado de TFT en la versión de PC. Así que no hay pierde. Vas a saber exactamente cuándo termina el pase. En esta ocasión Riot nos trae paquetes especiales del pase. El paquete de arena del pase más de Designios 2. Contiene. El pase obviamente. Y la arena Ciudad Lunar. Que sinceramente se ve increíble. Todos esos efectos visuales te harán disfrutar mucho del juego. Su costo es de 2260 RP. Los paquetes de Shisa, Puricuerno y Pachonk Festival de las Bestias 2021. Contienen a las mini leyendas cuyo nombre tiene el título. Deleite y Bestia Lunar. Vienen en sus tres niveles. O sea que ya no ocuparás fragmentos de estrella en estas mini leyendas. Además viene un Kabum único. Shisa tiene el Kabum Báculo de Leite Lunar. El Furicuerno obtuvo el Kabum Buey de Leite Lunar. Dejando a Pachonk con el Kabum Mandarina de Leite Lunar. Ojo que es muy importante. Estos paquetes no contienen el pase de Designios 2. Solo la mini leyenda en sus seis formas. Y el Kabum. Si todo esto no es suficiente para tu apetito feroz coleccionista. Pues guau. Sé mi amigo por favor. Para ti hay un último paquete especial. El mega paquete del Festival de las Bestias 2021 contiene. El pase de Signios 2. 18 huevos del Festival de las Bestias 2021. 2 huevos de crías heroicas. 3 Kabum de Leite Lunar. Y la arena Ciudad Lunar. Si compras este pase. Por favor grábalo. Y me etiquetas en redes sociales. Para ver todo el chisme completo. Para participar en el sorteo. Solo debes suscribirte al canal. Darle like a este video. Y dejar un mensaje en la caja de comentarios. Estos mensajes los vamos a utilizar para hacer el sorteo. Así que es muy importante que lo dejes. Así vamos a elegir al ganador o ganadora. Solo sortearé un pase. Pero el ganador se va a llevar en LAN 2100 RP. En LAS 2130 RP. Y en NA pues igual. 2130 RP. En otras regiones no lo sé. Porque no he comprado RP ahí. Así que no solo te va a alcanzar para el pase. Seguramente te van a sobrar. Bueno en realidad te sobran más de 800 RP. Para comprarte lo que quieras. Y si ya tienes un remanente por ahí. Quizás te alcance para una skin nueva o alguna otra cosa. El sorteo finalizará el día 6 de febrero. Así que haré la transmisión en vivo el día domingo 7 de febrero. Por ahí de las 7 de la noche. Horario de la Ciudad de México. Muchísima suerte a todos. Recuerda darle de comer al pollito. Haciéndole clic en el botón de me gusta. Suscríbete si no lo has hecho. Y por favor activa la campanita. Para que recibas notificaciones. Cada vez que se suba un video nuevo. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.